El hacinamiento carcelario, que hasta hace unos años rondaba el 300%, ha reflejado una disminución de acuerdo a datos del gobierno. Ello se debe a la infraestructura que se ha habilitado para albergar a los reos en detención. Actualmente, el sistema penitenciario alberga 39.674 privados de libertad en los 23 centros de detención que tiene el país. De acuerdo al gobierno, las cárceles aún tienen capacidad para continuar recibiendo reos. Para poder seguir así, si venimos de tener hacinamientos del 350%, obviamente, y como podemos ver estas mejores instalaciones, estamos hablando de que vamos a poder tener el control de cada una de ellas. El movimiento que hicimos, a mediados de año, si no me equivoco, movimos, trasladamos más de 3.500 privados de libertad que estaban en detención provisional y en bartolinas policiales. Si ahorita las bartolinas policiales han quedado, básicamente, para las detenciones del día a día de la población que mencionó el señor director que tenemos en el sistema penitenciario, el 70% de esta población ya es población condenada por los delitos que él mencionó. La mayoría son las diferentes formas de homicidio, homicidio simple, homicidio imperfecto, homicidio agravado, homicidio agravado imperfecto. Luego vienen temas de extorsiones, agrupaciones ilícitas y narcotráfico. Y precisamente este día inauguraron la fase 2 del penal a Esperanza. La obra que se inició en 2018 en la pasada administración ha significado una inversión de 12 millones de dólares. Y aquí van a venir a acoplarse a las actividades que vamos a desarrollar cada día. Y lo que va a existir es una corrección de esas malas conductas que tienen hacia una formación de nuevos hábitos conductuales. En estas instalaciones se prevé desarrollar proyectos de alfabetización, círculos de aprendizaje y clases de inglés para que puedan invertir su tiempo de condena en actividades que ayudarán a la reinserción. Además, las autoridades dieron a conocer que en estas celdas solo estarán redos comunes, es decir, no miembros de estructuras criminales. También destacaron que más del 97% de los privados de libertad ya fueron beneficiados con la dosis de la vacuna contra la COVID-19 y solo queda un grupo pequeño por recibirla. Con imágenes de Roberto Linares, para el noticiero Briseida Morán.